Nosotros en el caso de los trigales nos reunimos hace días atrás con el señor presidente, nos había pedido de que nosotros podamos ayudarles con el mantenimiento vial, logremos asimismo hacer trabajos de mejora del alcantarillado, porque el alcantarillado en algunas zonas no tenía o había colapsado. Se hicieron esos trabajos, sin embargo el tema de los trigales es un tema mucho más complejo que va a requerir mayor tiempo su solución. En los trigales, según tenemos conocimiento, son 100 viviendas que tienen un eminente riesgo de que sean o tengan problemas a futuro por los deslizamientos. Sin embargo, en la actualidad hay alrededor de unas 15 o 20 personas que tienen que ser atendidas de manera emergente. Hoy hemos estado en esta mañana en la parroquia Nulti, asimismo un listado de alrededor de 100 personas quienes se quejan y con absoluta razón que desde el año 2007 no han tenido ningún tipo de ayuda ni apoyo. De igual manera ha venido pasando en el sector de Yacao. Pero básicamente nuestro trabajo en este año ha sido la prevención. Nosotros hemos logrado primero constituir de una unidad, ¿qué unidad? Más bien hablemos de un ente al que se denominaba Comisión de Desastres Naturales, cuya concepción es limitante inclusive y además era limitante su forma de trabajo porque estaban ahí la EMUBI, control urbano, planificación, sindicatura, pero no estaban en obras públicas, no participaba ETAPA, no participaba LEMAC. Nosotros hemos tratado de cambiar el concepto y estamos hablando de la unidad de gestión de riesgos que tiene una visión mucho más íntegra de la gestión mismo como tal. Una gestión de riesgos que básicamente, como en cualquier parte del mundo, apunta básicamente primero a la prevención. Hemos trabajado, hemos limpiado quebradas en todas estas parroquias, hemos estabilizado suelos. Tal vez la deuda más grande que tiene esta unidad es cómo trabajar de manera conjunta con los damnificados. Y digo de manera conjunta porque la municipalidad sola no va a poder dar una solución al tema de damnificados. Vamos a tener que requerir el apoyo de la subsecretaría de riesgos, el apoyo necesario del MIDUBI y también de las mismas personas que han sido perjudicadas para que de una forma conjunta encontremos una solución.